¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Aquí tenemos a Zay, tenemos a Merced, aquí tenemos la Flagoneta, aquí tenemos a Valentí, esto es el equipo Gordon Sin y tenemos a Odey en la bici. Estamos en Marinador, en el Pure Triathlon 226, distancia Ironman, que hacemos por equipos, por varias circunstancias, pues vamos, personales, familiares y de la vida, que os cuento más adelante en el vídeo. Este distancia Ironman queremos pues dedicárselo a José y a Julia, dos grandes amigos de Borja, Borja no está aquí porque está intentando animarles un poco y por cosas de la vida pues les ha faltado una persona muy querida y además de sopetón, así que chaval, es mucha fuerza, cuando pasan cosas de estas de verdad que no sé qué decir, más que, en fin, que nuestro corazón, nuestra alma y nuestros ánimos están con vosotros porque también hemos pasado por alguna cosa así y sabemos lo que es. Dicho esto, la natación ha empezado así. ¡Vamos a San Juan! ¡Aquí ahí es! ¡Venga una miqueta! ¡Venga una miqueta! ¡Venga una miqueta! ¡Eh, Persebe! ¡Cómo estamos! ¡Vamos! ¡Venga la de la tarjeta! ¡Venga, venga, venga! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahora vengo a por ti! Parece que Mercé ha pillado ya el hábito de salir del agua y ¡ah! Pero bueno, ha salido bien, ha salido con el tiempo necesario, Odey se ha puesto a darle caña a la bici, hemos venido aquí a ver si podemos grabarle un rato, pasa que está todo el tráfico cortado, así que vamos a animar un poco a la gente y a ver si pillamos a Odey, que por lo que estoy viendo, el cabrón está reventando el crono. ¿Cómo va eso? Tu si que eres grande ¡ some loco pro y empujar a utiliser! ¡Disfruta, hombre! ¡Venga, dale fuerte! ¡Que vale puta madre esto! ¡Es el nido de ages mil súper seis mil más cinco meses! ¡Venga que va cojonudo esto! ¡La culpa es tuya de que estemos aquí! ¿Cómo va? ¡Ya, además lo imagino! ¡Dale, dale duro! como probablemente ya no me di tiempo a subir la parte de correr que es la que me toca a mí y como yo estaré corriendo pues ya dejó el vídeo subiendo no sin antes enganchar un poco hostia estos agradecimientos de corazón y estas condolencias también de corazón a los que los están sufriendo y a los que han arrimado el hombro como de y merced su familia etcétera para que hoy a pesar de todo pudiéramos estar aquí en el pure triathlon 226 de marinador distancia a ironman y ayer justamente en el bueno pues en la charlita de agradecimiento y de mis experiencias que contaba pues quise hablar un poco de esto finalmente veníamos cuatro personas que además trabajamos juntos y para nosotros un trabajo la verdad es que puede ser que estemos estropeados y que hay gente que vive el trabajo como sus ocho horas que les dan pues un sustento y que ese sustento les sirve pues para vivir y luego para poder tener otros hobbies y otras cosas a nosotros nos pasa que por defecto o por deformación yo no sé si profesional o personal o que somos unos cafres o mental probablemente que joder que nuestro trabajo es parte de nuestra pasión y parte de nuestra vida esto tiene sus cosas buenas la primera buena es la frase esa que dice encuentra algo que te guste y no trabajarás más en toda tu vida porque estarás ahí en la oficina donde estés trabajando y será parte del hobby esta es la buena la mala que no te dicen cuando escuchas esta frase y te vienes arriba como si estuvieras viendo Braveheart es que tampoco estarás descansando nunca porque te llevarás el trabajo a todas partes entonces a todas horas estamos currando haciendo cosas etcétera pero al menos y con los años que hace que lo estamos haciendo lo disfrutamos tenemos la suerte también que en la empresa en la que trabajamos o que intentamos tirar para adelante pues tenemos un buen grupo de amigos y otro de los amigos está por aquí grabando que es guillén y borja no puede estar con nosotros hoy por un tema que ahora os comentaremos y este también y en fin es un grupo humano que es una pasada poder compartir horas horas con ellos porque además como compartimos muchas horas si al final de estas con cabrones pues se te cabe al final esto es un orgullo este Iron Man lo íbamos a hacer Odey en solitario y además era el primero y le hacía una ilusión tremenda y el tío estaba trempadísimo Mercé en solitario Borja en solitario y Valentí en solitario por circunstancias de la vida y Mercé tiene una lesión en la rodilla que ha ido tratando y que va mucho mejor pero llegó el momento en que decidimos que Mercé, Borja y yo lo hacíamos en equipo y entonces venga como este se puede hacer por equipos pues digo mira que bien pues así también los valores de equipo que nos gusta intentar aprender etc pues cojonudo Total que Borja hace un día y medio más o menos su mejor amigo ha muerto ha fallecido su madre y ha sido una cosa además bueno pues muy inesperada y ha sido un golpe muy duro para este chaval para su familia y también para sus amigos que hacía tiempo que vivían esto con lo cual Borja mañana no podrá estar con nosotros y nos sabe muy mal, nos sabe mal por Borja, por su amigo, por su familia etc y nos sabe mal por Odey porque cuando esto sucedió pues nos dijo pues sé que me hacía mucha ilusión, sé que me había preparado, sé que iba como un pepino pero como esto íbamos a hacerlo en equipo y una de las patas del equipo se ha caído pues renunció a lo que iba a hacer yo que es el sueño del año se ha dejado un dineral maquiando la bici de su hermano, ha entrenado a 10 horas porque curramos hasta las 1000 se ha puesto fuerte como el vinagre, el cabrón, que ya me da envidia y todo y entonces yo quería pues eso, pediros un aplauso muy fuerte para Borja que no estará para Odey que ha dejado lo que ha dejado, para Merset que también como pueda estará aquí y tal porque coño, son unas bestias para vos y bueno yo no sé si yo habría sido capaz de renunciar a eso por esos otros valores porque cuando me ciego, me ciego con lo cual trabajar con gente así, tenerlos a tu lado, ser amigos suyos pues aprendes cosas a diario y nada, es un placer y nos iremos a hacer otro ahí, a reventarlo y como el chaval está fuerte, además a la primera ya se clasificará para Hawái, nos daré un pide a todos y ya dejaremos de saludarle por la pide aquí nada, muchas gracias a ti Odey, muchas gracias a ti Merset por aguantarme el último, el último aplauso para la familia de Odey que se han pegado una kilometrada y hostia, además les ha costado un buen sacrificio venir y estar aquí con su hijo y que además les hayamos jodido la sorpresa, así que muchas gracias por estar con nosotros la novia también está por aquí, que no sé dónde está, que también es la que ha sacrificado horas del novio tanto por el trabajo como por esta carrera, así que muchas gracias a vosotras y a todos vosotros